El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como es Y después el amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana desierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que te abre la puerta del carro Que te abre la puerta del carro diciendo Que es apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Y vuelve a decir Que he sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 Soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo